La columna de hoy se llama La cultura del delique, que en parte es un homenaje al lenguaje colombiano, eso de decirse delicó no lo digo yo en Colombia, pero dice muy bien lo que ha pasado, se molestó pero mucho más, además de molesto está ofendido, eso es lo que quiere decir delicarse en Colombia. Entonces, por eso le hice ese pequeño homenaje al verbo delicarse a la colombiana, y se llama, repito, La cultura del delique, y dice así, hace 10 años, el 8 de abril del 2011, el profesor Antonio Calvo preparaba una clase de literatura española en su oficina de la Universidad de Princeton, cerca de Nueva York. Nacido en España, Calvo llevaba 10 de sus 46 años enseñando en la famosa institución. Era pedagogo bueno y exigente, un tipo carismático y popular. De súbito ingresó al cubículo un guardia de seguridad, le quitó las llaves de la oficina, decomisó el computador con su correo electrónico, y exigió que se alejara de los precios del campus. Era esa la brusca manera de informarle que quedaba suspendido como profesor, inesperada circunstancia, que además podía costarle la deportación a su tierra natal, es decir, España. Ni a él, ni a sus colegas, ni a sus alumnos, se les informó cuál era esa grave acusación que ni siquiera oía explicaciones y acarreaba suspensión de contrato y destierro en los precios universitarios. Deprimido y avergonzado, el español se refugió en su pequeño apartamento de Nueva York, a una hora y pico de Princeton, y cuatro días después hallaron su cadáver. Se había suicidado, tasojeándose con un puñal en todo el cuerpo. Inconmovible, el instituto se limitó a decir que, por respeto a su intimidad, no podía comentar la denuncia contra el difunto. En los salones corrían vagos rumores acerca de un problemático correo referido a órganos genitales masculinos. La prensa averiguó, el New York Times, el país, varios otros, cuáles eran los graves cargos. No, no existía abuso sexual alguno. El enigmático señalamiento que condujo al suicidio del lingüista había sido una frase coloquial española con la que Calvo regañaba en broma a sus alumnos varones cuando incumplían una tarea. Lo reveló su colega, el novenista y catedrático argentino Ricardo Piglia, lamentablemente ya fallecido, y explicó que había ocurrido un malentendido cultural, pues Calvo instó al alumno diciéndole en buen castellano, no te toques los cojones. Es decir, lo que en Colombia equivaldría a decir, deja de mamar gallo y ponte a trabajar. Añadió Piglia, en los diez años de trabajo en la universidad no hubo un solo hecho que justificar esa decisión. Se trató básicamente de una cuestión de interpretación de metáforas, dichos y estilos culturales. Comento yo que me aterra pensar en lo que habría sido la interpretación rígida y descontextualizada de mamar gallo. Bueno, Princeton discrepó de Piglia y sin embargo, una década más tarde, aún no ha aclarado qué hizo o qué dijo Calvo, que me decía el bochornoso espectáculo, la sospecha de atroces atropellos y su decisión de quitarse la vida. Resulta difícil aceptar que tan lamentable descache cultural ocurriera en una reputada universidad estadounidense, dicen que la décima en categoría. Pero la verdad es que las más ilustres instituciones educativas gringas fueron el fogón donde se cocinó y empezó a venderse al mundo una forma de censura que no sale y no nace de gobiernos ni de religiones, sino de una insoportable hiperestesia cultural. Bueno, aplicada al lenguaje, esta sensibilidad extrema y ridícula creó el monstruo de la corrección política y en el campo social despertó una obsesión tiquismiquis por prohibir toda molestia, aunque es capaz de producir cascadas de sangre para curar un rasguño. En el afán de proteger la fina susceptibilidad personal del estudiante que leyó tan fea palabra y denunció al profesor, Princeton se ahorró toda compasión con el profesor y lo deshonró sin acusaciones concretas hasta inducirlo al suicidio. La filosofía de este modo de pensar consiste en evitar que la gente se delite. Y para no delicar a los delicados justifica arrasar a quienes suscitan incomodidades mínimas. No hablo de problemas psicológicos serios ni de trastornos que exigen la intervención de un psiquiatra. Hablo de millones de delicaditos que andan ofendidos por el mundo dispuestos a castigar a quien perturbe su idea del sosiego y la planitud en las relaciones humanas. Acostumbrados a vigilar la pureza, rechazan todo asomo de humor y toda explicación transcultural coherente. En estos jardines neopuritanos, los grandes guardianes son los anglosajones. Ya vimos cómo solucionó Princeton lo que no era más que la frase compichona de un profesor a un alumno. Veamos otro caso. En noviembre del año pasado, jugando en Inglaterra con el Manchester United, el delantero uruguayo Edinson Cavani metió un gran gol. Muchos admiradores le enviaron mensajes de felicitación que respondió entusiasmado, perdón. Entre ellos se hallaba el de un amigo apodado El Negrito. Justamente así lo llamó Cavani en una de sus cuentas. Gracias, Negrito. In Spanish. De inmediato saltó el SAT. La Federación Inglesa de Fútbol acusó al uruguayo de racismo. Lo multó con cerca de 150 mil dólares y lo sometió a un curso casi soviético de reeducación. Repito, el mensaje estaba en español, dentro de la cultura española. Uruguay se encendió. La Academia de la Lengua criticó la ignorancia de los dirigentes ingleses. Los deportistas latinos explicaron que lejos de ser un insulto, se trataba de un apelativo cariñoso. Pero a Cavani le clavaron peor que si fuera un esclavista portugués del siglo XVIII. En una encuesta que realizó al respecto a un periódico colombiano respecto a lo de Cavani, la gran mayoría de los consultados entendía que se trataba de un tratamiento amistoso e inofensivo, sobre todo. Me sorprendió saber que una de las pocas voces discrepantes era la de Francia Márquez, líder social afro y percandidata presidencial, a quien personalmente admiro. Según ella, gracias negrito constituye, cito palabras sexuales, un gesto de racismo, así seguía con cariño. ¿Cómo así Francia? ¿Y en qué queda negrita? Ve, emprende la vela. ¿Qué será lo que quiere el negro? Mi negrita y la calentura, la guerra grande de Colombia, etc. ¿Acaso autorracismo? No deje que nos gobiernes Princeton, Francia. No se delique por tonterías. No permita que la confundan los heraldos del no me mires y concéntrese más bien en luchar contra lo que hay que luchar. Esa gente que, como diría el difunto profesor Calvo, anda tocándonos los cojones. Y hay una esquirla que dice, ¿qué le pasó al bueno de Joe Biden? Que ahora anda persiguiendo sin misericordia a inmigrantes haitianos y les echa encima la caballería como sus antepasados lo hicieron con los indios. Esa es la columna y esa es la esquirla. Comento algo más. Un buen amigo mío que es correspondiente, académico correspondiente de la de Colombia, es el mejor comentarista de prensa sobre asuntos de lenguaje, Alex Grigermo, en Colombia lo conocemos bastante. Me contaba ayer que unas galletas que se abrieron en Chile con el nombre de Negritas los obligaron por presión a cambiarle el nombre. Y ahora ya no se llaman Negritas, se llaman de cualquier otra manera las cuquitas, cualquier cosa. Pero porque consideran que era racismo unas galletas que se llamaron Negritas. Y eran unas galletas, pues sí, de color negro. Estamos llegando a un punto de delicadeza realmente peligroso. Peligroso porque, como demostró el profesor Calvo, puede llegar a producir en la persona afectada un bochorno y una vergüenza tales que lo induzcan al suicidio.